MÁXIMO VANGUERA Emoción, brillo en sus ojos, alegría, son algunos de los sentimientos que el arquero Máximo Vanguera demuestra al hablar de su tan querido Cristo del Consuelo. Este es mi barrio, siempre ha sido mi barrio, seguirá siendo mi barrio, acá es donde he disfrutado muchas cosas. ¿Qué recuerdas de cosas que hacías cuando eras pequeño? Cuando bañaba al salado. ¿Te bañabas ahí? Claro. ¿Y cómo era la...? No, se disfrutaba, aquí se disfruta, aquí todo se disfruta porque todo lo hacemos de corazón, o sea, todo lo disfrutamos. Este es el barrio Cristo del Consuelo, lugar donde Máximo Vanguera nació, creció y vivió sus momentos más felices, hoy cumpliendo su sueño de ser un futbolista profesional y representar al país en el Mundial Brasil 2014. ¿Qué hacías en el 2006 cuando viste el último Mundial de Ecuador? En el 2006, igual ya jugaba ya fútbol, pero bueno, ahí ya lo compartía con mis hermanos, bueno, veíamos mucho el fútbol con mis hermanos. ¿Te imaginaste algún día estar representando al país, siendo las manos del Ecuador? Siempre luchaba, siempre peleaba, siempre decía que iba a ser la mano de la selección, estamos trabajando para hacerlo. En la actualidad, ¿a quién podrías poner como tu top de arqueros? No, siempre lo he dicho, bueno, que es Oliver Kahn y José Francisco Ceballos, para mí han sido unos excelentes arqueros. Ya, socio. ¿Y cómo le dicen a él aquí? Ah, no sé. ¿Cómo le dicen a él por acá? Aquí. ¿Usted sabe cómo le dicen? ¿Maximito? Y es así como el portero ecuatoriano, con una sonrisa en su rostro y sin perder su esencia, conquista cada día sus sueños. Amigo de él toda la vida, y fuera de la cancha, es una excelente persona. Que tenga mucha suerte en la selección y tape bien. Asumiendo este nuevo reto en su vida profesional, Máximo Vanguera le pide a los ecuatorianos su apoyo y mucha fuerza. Que confíen en nosotros 100%, que yo creo que nosotros nunca salimos con la mentalidad de hacer las cosas mal, sino que al contrario, no salimos con la mentalidad de dejar el nombre del Ecuador en alto, de hacer las cosas bien, bueno, de ganar, que ese es el sueño. Gracias. Gracias.